¿Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer? Sí, antes yo nunca fui Un buque de nadie, el tonto que soy para ti Pues mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves, siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y al salvo un nuevo amanecer Ay, cómo duele el querer Tus pérdidas arrancan mis lágrimas Y al final me quedo solo Tu razón me he casado con mi Porque yo te amo No lo puedo evitar Te amo Por eso suelo caer Te amo Y no lo puedo evitar Si fui a entender cuando te amo Sería feliz toda mi vida Te amo Y no lo puedo evitar Cuando miro en los ojos, veo el señor nuevo día Te amo Y no lo puedo evitar Y el que no puede Y el que no puede Sigue siendo la preferencia Te amo Y no lo puedo evitar Y el que no te amo 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 Música Música Música